¿De verdad existe la medicina preventiva o es solo de boquilla? ¿Quieres saberlo? No te lo pierdas. Te lo explico todo en el episodio de hoy del final de las dietas. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Ammería, soy el autor del libro y del sistema, el final de las dietas. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica y me dicen aquello de Joaquín, no sé qué hacer, lo he intentado todo y no puedo perder peso. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas, donde hoy vamos a hablar de qué significa eso de la medicina preventiva y cómo de verdad se puede saber qué va a suceder a la persona antes incluso de que tenga ni siquiera síntomas. A ciencia cierta, ¿qué es lo que va a pasar con esta magia que tenemos que se llama Qigong médico de la medicina china? No te lo pierdas, vamos a verlo ahora mismo. Vamos allá. Esto, a ver. Adelante. Esto que hablabas ahora precisamente de la medicina china y la medicina tradicional. Bueno, yo te quería preguntar, el sábado hicimos la clase de Qigong y la persona que me diagnosticó me dijo que tenía algo en la garganta pero que ya me saldría. Pues me ha salido un catarro, que ya lo veis, ¿no? La voz que tengo. Y el sábado en clase no tenía síntomas, ¿verdad? No, pero Eva me testó y tú me dijiste, es posible que te salga algo. Y me ha salido un catarro muy bestia. Yo no sé si tengo una gripe o qué. Pero es tal bestia que hoy he tenido que ir al catarro porque toso tanto, tengo tanta flema en el pulmón que en septiembre hice una bronquitis y tenía miedo de hacer otra. O sea, entonces me han dado antibiótico y todo esto. Y yo tengo mucha resistencia a tomarme todo esto. Pero te quería preguntar si me lo tengo que tomar o no. Bueno, vamos primero con... Ya sé que lo tengo que decir yo, pero quiero saber tu opinión. Porque realmente estoy muy enganchada, me encuentro muy mal y llevo muchos días, ¿no? Entonces yo no quiero estar mal. No sé. Es esto, ¿no? Esta dicotomía que dices tú entre yo soy pro medicina chinatope, he tomado infusiones, he hecho las respiraciones, he hecho todo, pero he llegado a este momento. Entonces también tengo sentido común y pienso, venga, pues de hecho me he tomado ya una toma de antibiótico, pero no sé. Esto quería comentar y compartir. Vale, muy bien. Pues bueno, me encanta la pregunta que me haces. Muy bonita. Creo que nos va a dar pie a hablar de cosas muy importantes. La primera es qué significa hacer una medicina preventiva de verdad y no de boquilla, ¿vale? Si me permites, vamos a incidir en eso. Porque vale la pena incidir. Muchas terapias o muchas medicinas dicen, nosotros practicamos medicina preventiva. Vale, muy bien. Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico y te dijo lo que te dijimos nosotros en la clase del sábado? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico y el médico te dijo, mira, todavía no tienes síntomas, todavía no te duele, pero me sale que algo se está fraguando aquí en la garganta y en el pecho, ¿vale? Entonces, cuidado, cuídate, porque al paso que vas es muy fácil que dentro de poco te salga un catarro, una gripe o un algo. O también en una rodilla, por ejemplo. Mira, todavía no te duele la rodilla, pero me está saliendo que en esta rodilla izquierda, aquí se está fraguando algo, invariablemente son las personas que vienen al cabo de 15 días y me dicen, ay, es que me empezó a doler y me han detectado una artrosis o una artritis o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a cualquier terapeuta, a cualquier médico, te hizo un diagnóstico y te dijo, aquí qué tienes? Tú le dijiste, no, no tengo nada. Y te dijo, bueno, pues no te duele todavía, pero que sepas que aquí se está fraguando algo, ve con cuidado, cuídate, preven que esto no vaya a peores y hagamos una medicina preventiva de verdad, no de boquilla. Que yo sepa, la única herramienta que existe, la única terapia que existe, es la medicina china y más en particular el qigong médico, porque seguramente que lo que te hicimos y lo que estás hablando es de un bioscan y el bioscan es una herramienta del qigong médico más que de la acupuntura o de otras ramas de la medicina china. Entonces, primero y principal en esta charla de hoy, ¿qué significa hacer una medicina preventiva de verdad? y qué herramientas tenemos y cómo lo hacemos. Pues más maravilloso y más bonito el ejemplo, imposible, de una persona que vino a clase el sábado, salió esto, se lo detectamos y ¿cuándo empezaste a tener tos y síntomas, Marta? ¿Lunes, martes? No, el domingo. El domingo mismo, al día siguiente. O sea, fíjate, estaba ya tan claro que salió todo y al día siguiente ya empezaste a tener síntomas. Bien, súper. Pues eso, una parte de lo que estábamos hablando. Después, la otra parte de lo que estábamos hablando es, tengo catarro, me han recetado antibióticos y tal y tengo resistencia, ¿no? Porque por un lado, yo soy friki de la medicina china y me gusta todo natural y la pastilla de la cirugía, intento evitarla, pero por el otro lado, tengo también inteligencia, tengo criterio y no quiero sufrir necesariamente. Entonces, antes os lo he dicho y os lo repito. Yo soy el primero que receto tomarse la pastilla cuando toca tomarse la pastilla. Y yo soy el primero que, si hay que pasar por quirófano, te diré, pasemos por quirófano. Lo que sí os recomendaré son dos cosas muy importantes. Primero, no caer en la trampa de que la única solución es la pastilla y el quirófano. No, porque no lo es, no es la única solución. Y la mayoría de veces es la última solución. En la mayoría de los casos es la última solución en el sentido de que vamos a probar la infusión, vamos a probar la pomadita, vamos a probar la acupuntura, vamos a probar el masajito, vamos a probar lo que podamos probar antes de... Porque siempre hay opciones. Hay un dicho que me encanta que dice, cuando lo único que tengo en la mano es un martillo, todo lo que veo me parecen clavos. Entonces, hay un peligro de que si lo único que tengo en la mano es cirugía y pastillas, pues todo lo que veo lo quiero empastillar o lo quiero abrir en canal. Entonces, ahí es donde yo tengo un problema personal mío que digo, no, esa no es la única opción. Esa tendría que ser la última opción. Tendría que ser la última opción cuando todo lo demás ha fallado. Pero si todo lo demás falla, es la opción inteligente y es la única opción. Por eso que yo soy el primero en recomendar la pastilla de la cirugía cuando toca. Pero si podemos primero, si tenemos tiempo y tenemos el lujo de probar otras cosas antes de... Tiene efectos secundarios, contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos al segundo punto que quería compartir contigo. Y es, vale, supongamos que hay que pasar por quirófano o hay que tomarse la pastilla. Pues también hay maneras y maneras. En el pasado, esto ya no existe, pero en el pasado, los médicos recetaban antibióticos como si fuesen caramelos. Tómate antibióticos, tómate antibióticos, tómate antibióticos. Un poquito ahora como los antidepresivos, ¿no? O según qué pastillas, que para toda la vida. Esto te lo tomas para toda la vida. Y ahora recetar un antibiótico es casi imposible porque hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Ahora la comunidad médica se ha dado cuenta que los antibióticos en demasía dejan de funcionar, tienen efectos secundarios y ahora te recetan el antibiótico lo justito, ¿vale? Te van a decir, mira, hasta que se termine la caja o diez días o quince días y basta. Y ya no te tomas más el antibiótico. Porque el antibiótico mata la bacteria, como su propio nombre indica, pero la buena y la mala. Entonces te quedas sin flora intestinal, te quedas sin microbiota, mata al bicho bueno y al bicho malo y los mata a todos. Y te deja vacío, te deja desprotegido ante otras infecciones de otras bacterias, otros virus, otros parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la segunda parte de mi criterio. No es consejo, no estoy diciendo aquí lo que tienes que hacer, ni estoy dando recetas ni consejos médicos. Simplemente estoy pensando en voz alta cómo yo determino qué es lo que voy a hacer con mi cuerpo. Y simplemente puedo hacer esto aquí, ¿no? Deciros, pues mira, si fuese mi cuerpo, si fuese yo, pensaría de esta manera, usaría este criterio y usaría estos baremos para tomar una decisión u otra, ¿no? Que creo que son de lógica pura y aplastante. Esto igual me lo censuran porque ya no se puede hablar de nada en los canales públicos. Pero aquí lo único que estoy haciendo es compartir mi opinión. Estoy compartiendo lo que yo haría con mi cuerpo si tuviese un accidente o una enfermedad o lo que sea. O sea, que la respuesta es no hay que ser fanático. Obviamente tenemos una preferencia, ¿no? Tenemos la preferencia por resultados o respuestas naturales siempre que se pueda. Pero hay que ser inteligente, no hay que ser extremista. Entonces, cuando toca una cosa, toca. Cuando toca la otra, toca. Y de hecho, el futuro de la medicina, y ahora nos tratamos a Almería, haciendo una predicción con mi bola de cristal, viendo lo que está pasando en otros países, yo creo que el futuro de la medicina es lo que se está veniendo a llamar medicina integrativa, donde se integra y se entreteje perfectamente bien la medicina moderna alopática occidental tecnológica, etcétera, con la medicina ancestral tradicional, como puede ser la medicina tradicional china, y las dos trabajan en conjunto. Yo cuando estaba en Estados Unidos, trabajé en muchos hospitales donde ya se hacía esto. Tenías una rama de medicina tradicional y otra alopática. Y en China se hace también. Cuando va al paciente a la clínica en China, se les dice, ¿quieres que te trate este médico o el otro? Y a veces el paciente dice, no, quiero solo este. O dice, no, quiero solo el otro. O dice, quiero los dos. Y no hay ningún problema. Se le trata con las dos medicinas simultáneamente. Y la mayoría de las veces, los pacientes que tienen las dos medicinas al mismo tiempo son los que tienen mejores resultados. En Estados Unidos, esto ya lleva muchos años dando vueltas, y es lo que se llama medicina integrativa. Y aquí en Europa, en estados un poquito, o países un poquito más civilizados que el nuestro, Alemania, Inglaterra, ya llevan años haciéndolo, incluso ya entra dentro de la seguridad social. O sea que es el futuro. Yo creo que el futuro de la medicina no va a ser esto o aquello, va a ser esto y aquello. Los dos. ¿Por qué? Porque para según qué cosas, la pastilla y la cirugía tienen mucho sentido y salen muy resultonas, pero para según qué otras, pues remedios crónicos o remedios, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, esto creo que os lo he comentado ya en el pasado, el ejército de Estados Unidos, que es un engranaje, una industria que mueve millones y billones y trillones de dólares, ya no trata a los soldados que vienen de la guerra con el PTSD, con el síndrome postraumático, ya no les trata con química, porque se han dado cuenta que los antidepresivos generan adicción y no funcionan. A los soldados que vienen de la guerra de Irak o de Afganistán o de donde sea, con el síndrome postraumático, les están tratando ahora con ejercicios de respiración, con técnicas de respiración, porque tienen resultados más potentes, sin efectos secundarios, más barato, se ahorran dinero y el ejército de Estados Unidos, créeme que no es una banda de hippies que estén abrazando árboles y anden descalzos por el mundo, son gente muy pragmática y que van a lo que van. Entonces, si una organización tan pragmática, tan terrenal y tan poco hippie está dándose cuenta de que para según qué cosas la química no es la mejor respuesta, hay alternativas naturales, imagínate dentro de unos años a dónde vamos a llegar con esta nueva tendencia de darse cuenta de lo que es obvio. Y yo vaticino, de nuevo, nos trabamos a Almería, mira su bola de cristal y dice, yo vaticino que el futuro de la medicina va a ser una medicina integrativa donde no tengamos que tirar piedras al otro ni decir esto son cuentos chinos ni la pseudociencia mata ni hacer programas de televisión como los que hemos visto en el pasado que insultan a la inteligencia del ser humano y dan vergüenza ajena, sino que será lo más natural del mundo trabajar las dos medicinas juntas y decir, pues es que es normal, es que es de lógica, es de sentido común. Bueno, si no me censuran este episodio creo que va a ser muy interesante y esta respuesta va a ayudar a mucha gente por lo menos a abrir la mente a posibilidades y a lo que creo que nos depara el futuro. ¿Tiene sentido, Marta? No sé si hemos perdido... Ah, sí, hemos perdido audio. Vale. Muchas gracias, guapa. Me pongo aquí a hablar y me quedo solo. Si piensas que lo has probado todo y nada te funciona, te aseguro que esto no lo has probado y esto sí que funciona. A propósito, estoy regalando el libro donde te explico cómo funciona mi sistema. Si todavía no tienes una copia gratis del libro, visita elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com Ahí te explico todos los detalles para que te puedas llevar una copia gratis de mi último libro. Hola. Solo quería decirte brevemente que cuando vayas alfinaldelasdietas.com verás que el que estoy regalando es mi nuevo libro. El otro ya se me terminó. Lo siento, llegaste tarde. Pero este, tengo buenas noticias para ti, es mucho más grueso y está todo mi sistema, absolutamente todo sistema aquí. Así que ve alfinaldelasdietas.com No te quedes sin tu copia de tu libro gratis. Elfinaldelasdietas.com Seguimos con el episodio de hoy. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinaldelasdietas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del vídeo. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin. Porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasdietas.com llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo... perdón, de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que se activa las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues, dejarnos buenas, buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios, así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo te quiero un montón. Hasta pronto.